Como vicepresidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el día de hoy asistí al segundo informe de gobierno del municipio de Guanajuato, encabezado por el licenciado Alejandro Navarro Saldaña. A nombre de todos los afiliados, quiero extenderle una gran felicitación por la excelente gestión que está llevando a cabo en beneficio de todas las familias guanajuatenses. ¡Arriba, Guanajuato! Como vicepresidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la región Guanajuato, tuve el honor de asistir a la segunda reunión regional de la zona centro-occidente de la FEMSIC, encabezada por su vicepresidente, el ingeniero Gerardo Flores Rivera, a quien quiero extenderle una enorme felicitación por la excelente gestión que está llevando a cabo. ¡Enhorabuena y que sigan los éxitos! Como vicepresidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la región Guanajuato, el día de hoy asistí al evento Mujeres 200 Años de Grandeza, en el que se conmemoró la participación histórica de Josefa Ortiz de Domínguez, en el inicio de la lucha por la independencia de México, porque es nuestro tiempo, el tiempo de las mujeres.